La que se ha montado, el perro. Anda que no hay perro feo, macho. Muchísimo. Hay gente muy exagerada. Tampoco está feo el perrete. A ver, en siempre. ¡Qué feo el jodio! Iba a tomar la sala de prensa. ¡Au! Perdón. Buenas noticias. Hemos solucionado la alerta sanitaria de la única manera posible. Lo has sacrificado, ¿no? ¿Cómo se atreve? No soy un monstruo. Chimo está a salvo. Yo le he curado personalmente. Adelante, por favor. Vean. Vean cómo está el perrete. Bueno, puede que no sea el más guapo, pero es el más sano. ¡Ay! ¡Qué cosita! ¡Qué cosita, madre! ¿Entonces no está infectado? ¡Por supuesto que no! ¡El virus ha sido erradicado! ¿Qué pasa? ¿Tengo papalda? La cara. ¿Qué pasa? ¡La cara! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A lo mejor me he infectado un poquito? ¿Qué pasa? ¡Me está infectado! ¡Vamos a morir! ¡No se preocupen! ¡La situación está bajo control!